Buenas chicos y chicas, mi nombre es Joan Morci, como ya sabéis me dedico al mundo del diseño multimedia. Entendido por diseño multimedia, diseño web, gráfico y edición audiovisual. Bien, te preguntarás cómo me inicié yo en el mundo del diseño multimedia. Bueno, la verdad es que al principio se lo hacía diseño web y el diseño web que hacía tampoco era el logo más, la verdad. Yo me inicié de la forma más tonta que te puedas imaginar, precisamente por una ficción. Esta ficción vino del mundo de los videojuegos, concretamente pues uno relacionado con, bueno, pues un tipo de videojuego un poquito que se salía de lo habitual y tal, ¿no? O sea, además yo tengo que decir que esto llegó a finales de 2004-2005, ¿vale? Antes de 2004, yo ya, bueno, antes de 2005 mejor dicho que es la fecha de inflexión, cuando voy a Art Futura, a Barcelona, ¿vale? Voy pues a una charla del creador de un videojuego llamado Ico, que va a presentar, pues en 2006, va a lanzar un juego llamado Shadow of the Colossus, pero le va a presentar previamente en Art Futura, en 2005 a finales, en octubre. Y entonces es cuando yo decido decir, bueno, venga, va, pues si voy con unos amigos que me quedan acompañar, pues yo, y además que Barcelona, pues es una ciudad que se me ha gustado, me ha encantado por la obra de Gaudí, yo estudié designación, no salió aquello. Pero ahí, en ese sentido, tengo que decir que es un poco llamativo que hay mucha gente que tiene título, pero luego pues no ejerce de lo que realmente se ha estudiado, ¿no? Entonces, bueno, pues cuánta gente hay con titulitis y cuántas veces se pide la titulitis y luego contratas a alguien que no tiene ni idea de lo que se ha sacado ese título. Puede que sí lo tenga, pero que en muchos casos sucede que no. Entonces, yo personalmente prefiero, soy una persona que prefiero rodearme de gente que tenga pasión por lo que hace, aunque no tenga el título o aunque tenga una formación, pues no arreglada, como es el caso de Udemy. Yo estoy dando cursos, bueno, solo tengo un curso, pero estoy preparando otros, entre ellos, en la agenda digital, estoy preparando otros, pues a nivel de lo que es trabajar con WordPress, pero hay otros que tengo en mente que no tienen que ver específicamente con, ni siquiera con diseño multimedio. Pero en principio me voy a desarrollar en ellos porque considero que es lo mejor a nivel de marca personal y todo lo que tiene que ver, pues bueno, pues con tu impronta, ¿no? Cómo la dejas y cómo transmites a los demás a nivel no solamente profesional, sino también a nivel de tu personalidad, ¿no? Que es al final con lo que realmente dejas huella en la gente. Pero bueno, el quid de la cuestión, para no derivarme demasiado ni irme por los cerros de ubera, que soy especialista en ello, pues sería que en 2005 voy a Arcultura a finales, pero antes, antes de todo eso, yo había hecho un curso de diseño web en 2003, ¿vale? Por el INEM, que en España, para que nos entendamos, el INEM es pues, bueno, como una agencia del Estado para colocar en algún puesto, para hacer un curso en el que reciclar y demás, ¿vale? Hay que quedarte en lo tuyo, como lo que te gustaría dedicarte a trabajar. Que te llamen para eso ya es otro canal. Es más fácil que te llamen para un curso. Pero bueno, el quid de la cuestión. Me llamaron para un curso de diseño web, entonces no era con WordPress, era con HTML y CSS, que era un poco más rollo, ¿no? Era ese típico tipo de sitios web que te los hacía un especialista, es decir, un diseñador, y si querías subir un poco de información, aunque solo fuera un poquito, pues tenías que decirle al diseñador, oye, mira, súbeme esto y, bueno, cóbrame lo que sea, ¿no? Pero que es que necesito subir esta información. Y era específicamente para que el diseñador te lo subiera. O sea, no podías hacerlo tú como en el caso de WordPress. Que te puedes tú editar la información, subir la que quieras con unas breves lecciones de cómo tienes que hacer eso. Vamos, que es muy sencillito si te empeñas a aprender, para que nos entendamos. Bueno, pues el quid de la cuestión es que en 2003, pues bueno, pues voy a, digo, un curso de estos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que todos, los 20 alumnos, tenemos que aprender a hacer todos la misma web. Además era una web de chicos que eran unos raperos del barrio, que no tengo nada en contra de la música rap, a mí personalmente no me gusta, pero sí que es verdad que hay que reconocer que tiene mérito porque es como una manifestación en verso prácticamente. Me gusta, hay alguno que sí que me gusta, ¿eh? Hay alguno que sí que me gusta, no me acuerdo si es el Mikey, bueno, no me acuerdo ahora. Pero hay bastantes artistas en este sentido que se lo saben currar muy bien sin insultar, sí llamando la atención, pero sin insultar. Porque ya es demasiado para los tiempos que corren. Y por otro lado, tenemos que aprender todos a hacer la misma página. Entonces, claro, solamente por otro lado. Porque te puede gustar más o menos el track, pero bueno. A mí me interesa hacer mi propio sitio web relacionado con lo que a mí me guste o me interesa en ese tema, en ese momento. Entonces creo recordar que al poco me llamaron para trabajar y lo dejé porque no me motivaba. De hecho, cuando yo le digo a la gente en mi curso de Udemy que cada uno va a aprender a hacer su propio sitio web, precisamente es por eso, porque considero que le va a motivar mucho más a hacer su propio sitio web. Desde algo que a él le llama la atención o que le resulta atractivo, que no ha aprendido todos a hacer el mismo tipo de web, a lo mejor no le tiene por qué gustar. Y tampoco una web de ejemplo. Porque las webs de ejemplo, cuando las ponemos y utilizamos cierto tipo de plugins, porque el curso que tengo en Udemy es precisamente para maquetar sitio web con WordPress, que es un poco más sencillo para que lo pueda manejar todo el mundo. Y para distinguirte de la competencia, pues tienes que saber cómo colocar la información. Esto es algo que yo hacía en los foros de videojuegos, ¿vale? De hecho, aprendí muy rápidamente a escribir ahí. Y a finales de 2005, que ya vuelvo otra vez a finales de 2005, pues ya os digo, me voy a Arfutura. Y tengo por aquí un muestrario, todavía, que no sé ni cómo lo tengo, que el otro día haciendo limpieza en la habitación. Pues lo descubrí y este, pues bueno, en Arfutura se presenta, esto es en 2005, no sé si la cámara cogerá bien la fecha, ¿vale? Que me cuelga aquí. La fecha es, fijaros, ¿eh? El 27, 28, 21 de octubre de 2005, Barcelona, Mercado de las Flores, programa audiovisual, exposición, conferencias y bolsas. Bueno, pues en concreto, yo lo que tengo que decir de aquí es que me quedé con la obra de Fumito Ueda. ¡Ay! Mira, fijaros, de 5 a 6, Salamac, casualidad de la vida que ahora trabajo con Mac, Fumito Ueda y Kenji Caído, Sonitin Ico, Espacio y Escala de Ico a Shadow o de Colossus. Hace cuatro años, un peculiar y hermoso juego titulado Ico, pues deslumbró al público y a los medios, especializados por su originalidad e innovación plástica. A pesar de ser una aventura gráfica, esencialmente no, que no alcanzo a ir ahí, perdonadme, Ico no se parecía a ningún otro juego que se hubiese hecho ante su creador. Fumito Ueda presentará en exclusiva en Art Futura su esperado nuevo proyecto, Shadow of the Colossus. En el que el jugador tiene que interactuar con personajes cientos de veces más grandes que... Bueno, pues fijaros, esto es a lo que yo fui a Barcelona, prácticamente, además a los pobres amigos les dejé un poco tirados por ahí, y yo decía, no, no, si yo he venido a pasar hasta el futuro aquí a veros, pero bueno, total, que vamos y tal, y... Por cierto, que calor en Italgo, en aquella época había Talgo todavía, no se bajaban las ventanillas. Total, que era muy interesante porque vamos al futuro, y no sé si sabéis, pero normalmente la cultura asiática es muy dada a no expresar sus sentimientos en público. Entonces, bueno, ya sabéis el típico saludo, ¿no? Que hacéis reverencia, y según cómo hagas la inclinación de reverencia, pues tienes más respeto hacia la otra persona o no. Por si no lo sabíais, ya lo sabéis. Bueno, pues total, me acuerdo que le llevé un billete de 5 euros, y en lo que era la península en España, pues puse lo que era la dirección que yo tenía entonces web de ICO, que no tenía una dirección web, que tenía los espacios estos de Messenger, que te daban espacio pues para hacer tu propio blog en plan cutre, que tenía una dirección larguísima, larguísima, que si el pobre la entendía, genial, y si no, pues nada. Bueno, casualidades de la vida. Voy en 2005, en resumidas cuentas, él va a decir pues más o menos como que va a sacar con la reedición de esa... Bueno, perdón, con el nuevo juego de Shadow of the Colossus, ¿vale? Esa secuela de ICO, va a sacar una reedición para que nos entendamos de ICO. Él lo dice, entonces, claro, eso es un ven de consolas en Navidad, porque si está charlas en octubre del 2005, en febrero del 2016, me viene un compañero de foros por Medistation, entonces yo me quería en los foros de Medistation, pues lo mejor que tiene en la Comunidad de Foros de Tierra, cosas como son. Y, bueno, yo me crié por esa comunidad, y recuerdo que, bueno, pues que esta persona, pues, me viene y me dice, ¡Ey, mira, Cutter, que yo tengo por ahí el nip de Cutter Slay 23! Bueno, ahora lo he dicho, no sé si veréis que he tenido una época muy turbulenta, yo ahí por ahí que era muy machacón con la gente, de ver, acá tienes que moverte, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuál, muy pesa. Ahora que si me veo ahora en perspectiva, Dios mío, yo no sé cómo me aguantaba en algún momento. Pero, bueno, aquí de la cuestión, yo aprendí a maquitar los posts, ¿vale? Lo que son los mensajes en los foros, precisamente ahí en mi instación. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que de alguna manera, pues ya estaba yo en mi mente colocada, la información para que sea más digerible, para que sea más tal... Entonces, claro, cuando me llegó un compañero por ir, me dijo que Sony España había considerado que no tenía que, en fin, o sea, que no tenía que reeditar el videojuego, que lo pilláramos de importación, cuando siempre Sony España recomendaba que eso nos hiciera, pues, ¿qué pasó? Pues que ni corto ni perezoso, en aquella época me acuerdo que estaba trabajando en una fábrica, y como tenía tiempo, pues dije, venga, va, pues lo vamos a lanzar un post con una serie de propuestas que diga la gente, que aporte la gente, ¿vale? Los foreros, pues que lo aporten y digan, venga, va, a ver qué se puede hacer y tal. Me llamó mucho la atención en aquella época que había ya compañeros foreros que decían y daban por hecho que no se iba a poder conseguir nada, porque, bueno, si Sony España había dicho eso, ¿quiénes éramos nosotros? Que éramos los diminutos contra una gran compañía, contra una multinacional. Digo, bueno, pues, si no conseguimos nada, por lo menos que se vea nuestra queja, ¿vale? Entonces, como mínimo eso. Entonces, creo recordar que salieron ocho propuestas, y de esas ocho propuestas, que no incluía ninguna, un libreto de firmas digital, porque en aquella época una misma persona con su misma IP podía llegar a firmar hasta ocho, cinco, o incluso diez veces, ¿vale? Con la misma IP. La misma IP es nuestra dirección de ordenador o más bien de cliente de internet, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues, no me parecía algo serio. Entonces dije, venga, otro tipo de propuestas. Ya os dejaré el enlace por si queréis hablar a otro tipo de propuestas que no me voy a arrollar más aquí, que estoy arrollando como las mantas. Y entonces, bueno, pues, se hicieron una serie de propuestas y al cabo de tres semanas, al cabo de tres semanas, yo ya estaba pidiendo un sitio web, porque entonces yo no sabía hacer sitios web. Entonces yo lo pedí. La persona que me lo tenía que hacer me dejó colgado, porque no supo captar la esencia de lo que yo quería hacer, ¿vale? Yo quería hacer un sitio web que recogiera los colores típicos del videojuego, ¿vale? O por lo menos de la carátula. La carátula, además, está basada en una obra de un pintor italiano, Giorgio de Chirico, toma ya, que yo pensaba que vivía el tío. Y bueno, tú entras papelona y que para qué, que la gente me dijo, no, pero si este pintor ya no vive esto, los creadores se han basado en el pintor y tal, digo, ah, pues sí, pues sí, porque era un pintor italiano que había muerto ya. O sea que, imaginaos que en plan, bueno, fijaros, fijaros si me hicimos a zapos, porque en vez de poner yo reedición, al principio puse, porque alguien me lo comentó, vale, tenemos que hacer un banner donde pongamos sobre algo de la reeditación. No, es reedición. Son cosas graves del oficio que al principio, bueno, que aprendes de todo. O sea, quiero decir con esto que tu afición es por la que sientes pasión y es la que te motiva a alcanzar cosas que otra mona no cogerías. ¿Y por qué digo esto? Porque la persona que me dejó a mí colgada después de pagarle encima 150 euros, me dejó colgada porque quería, yo tenía que hacer un sitio web a modo de plataforma de movilización, ¿no? Porque nosotros tenemos que, en fin, pues que clamar un poco a este tipo de cosas porque no nos parecen justas. Pillar lo de importación cuando son en España siempre decía que había que pillarlo de, en fin, comprarlo en España. Entonces, pues hubo una serie de propuestas, pero estas propuestas, claro, esto en un post, una información debajo de la otra era insoportable verlo. Entonces dije, bueno, pues hay que crear una web para organizar la información. Para organizar la información. Una web para organizar la información. ¿Vale? Maqueta tu sitio web Wordpress, distingue tres. Esto que es mi curso, o sea, en Udemy es, coloca la información. Mira a ver cómo tienes que colocar la información. Que encima es algo que todavía no he hecho yo en mi propio sitio web actual. O sea, que mi web actual no es la web que yo estoy enseñando en Udemy, que tiene narices. Pero bueno, como tengo que hacer unas cosas, pues se me van a meter. Por lo menos los alumnos que vayan a aprender, que aprendan lo que yo haría de nuevas y no, y dónde no cometería errores. Bueno, pues al final creo recordar que nada, esto lo puse, saqué la web, perdón, cuando iba a adaptar la web después de tres semanas me llega una noticia por el mismo Forebro y me dice oye, ¿qué lo hemos conseguido? ¿qué lo hemos conseguido? Y yo, ¿qué lo hemos conseguido? Pero ¿qué? La reducción. Hemos conseguido una reducción de 5.000 unidades en toda España y Cule. 5.000 unidades ya sabemos que no mucho, pero no era un juego para que nos entendamos pues de lo mejor. ¿Vale? O sea, no era un juego comercial. Entonces, no tenía una comunidad bestial. Pero era un juego culto y en ese juego de culto conseguimos sacar unas reediciones y por lo menos ahí es cuando yo vi, sobre todo por una de las acciones que ya encontré por escrito, una de las acciones que era colapsar la centralidad de Sony España en un día entre todos y eso se consiguió porque hubo colaboración con la gente. O sea, si la gente no hubiera colaborado pues no hubiéramos podido hacer nada. O sea, por eso siempre digo muchas veces tanto en fábricas como cuando tenemos que comunicarnos con una gran institución o lo que sea que si podemos ir en grupo es mucho mejor porque cuando vas en grupo tienes una posibilidad de que te haga caso alguien de esa institución pero cuando vas por sí solo mira, pues Pedro ha ido a este y le han dicho que no María ha ido a este otra vez y le han dicho que no por ejemplo yo me acuerdo que en una ocasión en una fábrica por chalecos porque nos moríamos de frío o sea, nos moríamos de frío y no nos daban chalecos pues fuimos creo recordar en una ocasión cinco o seis personas a exigir de alguna manera o a exigir a pedir que nos dieran unos chalecos porque es que nos moríamos de frío que es que aquello no era normal y nos lo dieron a todo el turno cerca de 900 personas que es que el todo era en turno gracias pero te quiero decir con eso que es que realmente es una pasada o sea, que tenemos que de alguna manera pues darnos cuenta nosotros mismos que si tenemos algo que realmente nos apasiona tenemos que moverlo ¿y cómo lo vamos a mover? pues con algo que nos incentive con algo que nos emocione y a partir de ahí yo empecé con Iku que es el juego que os acaban de enseñar como una plataforma de reivindicación por opuestas por los indignados bueno, una serie de cosas ¿vale? y de ahí me pasé después a Okami que fue otro juego que no había salido de la traducción en español y gracias a esa persona a la que yo estuve ayudando que vino una persona de este otro sitio porque le gustaba el videojuego tenía su propia empresa de videojuegos que eran de Linus o de Agents entonces bueno, pues la persona que me llevaba Vicente Carro que ahora trabaja desde hace años en Islandia y él hace cosas pues a nivel de animación y tal pues fue la primera persona que me dio unas buenas referencias de trabajo que es lo que al otro punto al que voy es decir cuando hagáis un trabajo que os apasione sea para vosotros mismos o colaborando en un proyecto para otras personas para ayudar a otras personas normalmente cuando tú haces un trabajo es para ayudar a otros ¿vale? cuando das un servicio o incluso cuando das formación entonces si alguien te pide ayuda como mínimo si no te va a pagar si no te va a pagar como mínimo pídele unos testimonios de cómo ha sido trabajar con esa persona o esa persona como ha trabajado contigo ¿vale? y si puede ser en vídeo mejor que es lo que se lleva ahora después de Ico llegó Okami y después de Okami llegó Outcast que además hay una chica que tengo ahora Ross ¿vale? Ross Falasco que la ha conocido de Udemy además y es una gran videojugadora ¿vale? y esta es la caja de las antiguas de 1999 ¿vale? que entonces eran cajas que hoy día serían consideradas ediciones especiales o ediciones limitadas y demás bueno pues esta caja hice una ya te digo una web que se llama en principio Outcast Spain punto com bueno en principio se llama otras maneras pero bueno y ahora se llama universo punto Outcast Spain punto com ¿vale? entonces llegó esta Outcast y después llegó la de V la de V es la que me permitió justo cuando se lanzó la edición de V en DVD ¿vale? que está la edición de V de V la serie mítica de los años 80 Diana ratones y estas cosas ¿vale? de los 85 me parece que es justo cuando llegaba yo a W desde San Sebastián o sea que bueno estas son otras cosas se lanzó V y V pues creo recordar que bueno pues yo se lanzó en DVD me vino otra vez la pasión y tal por la serie y hice un sitio web en formato la presentación flash que era justamente como se veía V la entrada que era o sea se iba acercando la V ¿vale? se iba acercando la V la luna estaba por allí y bueno estaba súper guay está súper guay y tengo que claro que adicentar aquello porque ya sabéis que la tecnología flash ya no va y de V pues me he sacado muy buenas cosas porque me acordé que esa creed o la creed en 2008 y en 2011 tuve la oportunidad de celebrar un encuentro un encuentro no un evento que hay gente por ahí que en fin dice cosas que no son había un evento en Madrid que lo celebraba TNF España y Warner Bros. España y entonces pues había la oportunidad de celebrar un encuentro con 4 o 5 personas para ver más de cerca a la actriz de esa serie de televisión de los años 80 que era Jane Paddle la mítica la llena comiendo ratones ¿no? y entonces bueno tuvimos esa oportunidad y dije venga va hay que aprovecharla pero sí que es verdad que yo estaba un poquito quemado porque no en ese momento sino meses antes porque hemos estado luchando por el doblaje de una actriz de los años 80 que es la que hacía el doblaje de la actriz de Dayana y a lo que nosotros íbamos realmente a Madrid era a una premiere de la segunda temporada de un remake que habían hecho de la serie TV ¿vale? donde participaba pues la actriz de book insignia de los años 80 que era Jane Paddle entonces viendo esto y animándome a una persona Belén García que te estaría siempre agradecido dije venga va pues vamos a intentarlo ¿no? vamos a intentar el celebrar un encuentro yo no sabía si eso iba a ser posible pero por lo menos lo tenía que intentar y como ya tenía la web de respaldo como tenía la web de respaldo donde había puesto pues una cosa muy breve muy pequeñita por encima para que nos entendamos pues dije venga va ¿por qué no? tiene que ser por lo menos vamos a intentarlo como lo habíamos hecho con Ico ¿vale? con Ico tuvimos éxito con Okami no tuvimos tanto éxito sacamos un libreto digital y demás pero no tuvimos tanto éxito ¿vale? porque aquí al final lo que importa es la o sea tú puedes mover generar movimiento en alguien pero si ese alguien no está motivado pues no se va a mover y al final la unión hace la puerta pero si esa unión es de gente que tampoco le interesa o le pillas un momento de su vida que tampoco está muy interesado o no pues mover a un grupo de personas es muy 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 trabajoso o sea es mucho trabajo entonces yo ya te digo yo esto de hecho la web cuando la creé no la creé como un movimiento la creé porque me interesaba pero ya tenía un respaldo entonces al tener un respaldo daba la sensación de que en España había un club de fans que no era tal o sea cuando tú para que te enteres cómo va esto cuando tú quieres trabar un encuentro con un actor famoso pues si tienes una web que sirve de respaldo para ese actor que es porque estaba en una serie mítica X la que sea o una película mítica la que sea pues tú tienes que declarar para que nos entendamos tu espacio web como un club de fans oficial de tu país si no declaras como tal va a ser muy difícil que consigas pues yo que sé encuentro y tal nosotros o sea yo lo conseguí gracias al respaldo de la web porque se pensaban que era un club oficial desde TNT de España que son los que nos permitieron ese encuentro y la verdad que todo surgió muy fortuitamente porque yo no tenía preparado nada yo era muy ingenuo en este tipo de cosas y sigo siendo la verdad entonces bueno pues salió salió pero gracias un poco a la ayuda de también la hermana de Jim Butler que nos comunicamos con ella Belén García durante muchos días yo después el último día que la hermana nos hablaba por email desde New Jersey desde Estados Unidos ¿vale? cerca de Nueva York New Jersey tal lado ¿vale? lo sabemos por el barrio de Bon Jovi John Bon Jovi bueno todas cosas que yo me acuerdo entonces bueno pues me acuerdo que eso que eso se pudo hacer fue la hostia porque encima en ese mismo día pude juntar a la actriz de doblaje que al final gracias a otras dos personas y yo que estuvimos bueno iniciando el movimiento pero la que hace esto el golpe final fue Jordi Fuentes también trabajo ahí Iñaki Zabala y yo también en diferentes etapas ¿vale? como Joan Morsi en aquella época entonces bueno ya lo conseguimos conseguimos el encuentro conseguimos que estuviera la actriz de doblaje conseguí que también estuviera Juan Grande que es un pintor la leche en Madrid ¿vale? un pintor bueno de artistas pues pop que se denomina él pero también hace cuadros renacentistas de hecho fue una persona que recomendé para un proyecto posterior que tuve con DG y una fundación religiosa de estas cosas que al principio trabajas mucho en lo que te gusta a ti pero luego intentas extrapolarlo a cosas un poquito más serias ¿no? bueno que los libros también pueden ser serios si son educativos como lo suelen ser algunos por lo menos que yo juro total que esto lo pudimos hoy conseguir lo sacamos adelante por aquí de web me han venido otras cosas y tal como por ejemplo un libro que me regalaron los autores Juan José bueno en realidad Mari Carmen Olivero porque era la con este libro y bueno era la persona que tradujo el libro que no es poco o sea que no es poco conseguir una traducción vamos hoy en día y bueno ya veis el libro es una pasada está súper bien la pasta el tomo o sea es un libro si este se vende bien sacarían lo que es pues el libro traducido de la trilogía que se está empezando para el cine de web y tengo que agradecer aquí a la asociación a la asociación de Galicia que no me acuerdo muy bien como se llama perdonadme chicos y chicas porque me habéis mandado un montón de fotos para la comunidad de web y es una pasada porque si tengo una comunidad de web en Facebook tengo una comunidad de webcast en Facebook y ya no tengo más cosas porque si no no puedo contactar y lo que quería comentar a la gente es que pues voy a estar por tanto un tiempo fuera de servicio a nivel de dar servicios pero información me voy a aplicar pues porque es una etapa en mi vida en la que ahora mismo no me puedo dedicar a dar servicios estar tranquilo tratando con un cliente y demás pero si me puedo dedicar a estar un poco más tranquilo a crear cursos yo incluso actualizar mis conocimientos que eso está muy bien a nivel de cursos actualizas tus conocimientos lo aplicas en un proyecto real siempre para que la gente lo coja con un poquito más de apego lo que tienes que contarles y ven que realmente en fin lo estás aplicando en algo que es de verdad o sea no por hablar y luego también pues eso educas a la gente y además te pagan pues chico que quieres blanco y en botella no sé si esto se lo verá alguien porque es muy largo yo sé me apoyo como las mantras no sé si lo trataré a lo mejor hago una edición extra larga que es esta luego en condición cortada porque la gente no se mira pero quería un poco presentarme para que la gente vea pues como soy realmente que no soy tan serio que muchas veces aparezco como serio pero normalmente es porque están los vídeos preparados este vídeo no estaba preparado y se va a notar muchísimo porque está durando una hora seguro pero bueno aquí la cuestión es que tenéis que preparar los vídeos ya os estaréis dando cuenta en este cuando yo haga los próximos veréis que espero hacerlo más preparado más organizado pero este os lo quería contar sin guión porque así veis realmente como soy y que cuando algo realmente os despierta una emoción pues sois así o sea sois arrolladores sois unas personas que tenéis que estar ahí pues al pie del cañón y necesitáis en fin moveros y hacer las cosas pues como vosotros sois no coartándoos hay como a pensar esta persona de mí o que va a decir o que tal si yo hago este gesto o si yo hago tal no no o sea mostraros como si vosotros espontáneos pero eso sí de los vídeos más cortos porque somos la hostia yo soy la hostia este será el vídeo largo y los posteriores espero que sean más cortos así que nada simplemente deciros que si tenéis algo que os motive algo que os llame la atención pues llevadlo a cabo como una profesión y fórmanos bien ¿vale? y cualquier duda me la dejáis aquí sí debajo de este vídeo me la dejáis ¿vale? porque aquí sí que es interesante para atenderos dudas, sugerencias lo que consideréis porque sí que es verdad que yo llevo trabajando a nivel profesional desde finales de bueno desde mediados de 2010 pero que no me he focalizado como tal hasta finales de 2015 que es la leche ya lo sé pero cuando vives en un barrio que tampoco es un entorno ideal ¿no? que es un entorno sin y con vale pues cuando no vives en un entorno que es ideal pues tienes que compaginar tu trabajo el que te gusta realmente con otros que a lo mejor no te gustan tanto como más fábricas pero bueno gracias a las fábricas he conocido a mucha gente y me he abierto muchísimo o sea realmente yo llegué a una fábrica súper tímido casi no alentaba la voz y luego pues bueno no voy a decir que estaba siempre gritando pero sí que es verdad que es te defiendes mejor en la vida te defiendes mejor en la vida que si hubieses estado todavía estudiando y no hubieras hablado para nada bueno pues nada chicos y chicas nos vemos no sé si próximamente en otro vídeo en domingo me encantaría cumplir decir todos los domingos os va a ver un vídeo de este tipo a nivel un poco que yo os pueda dar consejo de mis experiencias pasadas y que os pueda motivar de alguna manera pero claro ya eso a mí me gustaría pero la vida ya sabéis que no siempre es así entonces bueno lo que pueda vale pues nos vemos y hasta atrás y hasta atrás